Hola, muy buenos días a todos. Soy Jesús Montaner, broker de la firma XTB, y ponente del presente seminario Psicología del Trading y presentación del plan formativo de la firma XTB. Como siempre hago, me gustaría que me confirmaran que tanto sus dispositivos de audio como de imagen funcionan correctamente. Y por supuesto también comentarles, como siempre, que cualquier duda que les vaya surgiendo conforme la ponencia va a tener lugar, pues síndanse libres para ponerse en rato conmigo a través del chat de preguntas que tienen en sus pantallas. Y así, vamos a ver si puedo maximizarlo para verificar que todos ustedes prestan bien perfectamente. Muy bien, vamos a ver, ya empezamos a firmar. Bueno, bienvenidos a todos. Ramón, Ricardo, Justo, Fernando, Miguel, Juan, Fernando, David, Anderson, Carlos. Bienvenidos a todos a este seminario del día 14 de octubre de 2013, en el cual, como ustedes ya saben, estamos muy pendientes de esa elevación o no del techo de deuda de Estados Unidos. Y el que mañana también les invito a que nos acompañen en ese Money Meeting, cuyo ponente también soy yo, a las 10 de la mañana, para ver un poquito cómo ha estado el mercado. Se lo comento este punto porque como hoy hemos tenido a otro ponente, a Pablo, procedente de una de las instituciones más fuertes del Parlamento Nacional, BVA, y su análisis chartista de mercado a tiempo real, pues simplemente para que todos ustedes sepan que mañana de nuevo a las 10 de la mañana tenemos esa cita para poder, bueno, pues seguir un poquito el mercado. Bueno, sin más dilación, ya he hecho un poquito de tiempo para que los más rezagados se puedan incorporar. Somos ahora mismo unas 30 personas. Bueno, seguimos subiendo. Bueno, pues ya creo que debemos de comenzar por aquellos que sí que hayan estado puntuales a nuestra cita. Y comenzamos con una presentación de cuál es la gama, la oferta que XTB pone a su disposición. Voy a intentar ser un poquito más rápido en cuanto a esta parte y centrarme un poquito más en la psicología del trading, que es realmente lo que, bueno, pues se asciende en este seminario. Pero desde luego no nos podemos olvidar, pues bueno, pues toda la gama de productos que le ofrece XTB y sobre todo, bueno, pues el conjunto en sí, la oferta de la firma, para que puedan ir conociéndonos y sepan de lo que disponen si finalmente deciden trabajar con nosotros. Bueno, pregunta. ¿Qué ofrece XTB? Bueno, pues operativa con CFDs y opciones. Básicamente son los dos grandes grupos de productos que trabajamos. Referenciados a qué? El mercado Forex, Divisa, que es el mercado más líquido del mundo, con sus mayores y sus minor, pero ya saben, bueno, pues las consecuencias de los movimientos del euro dólar. Trabajamos con todos los índices más representativos del panorama internacional, Europa, Estados Unidos y Japón. Contamos con materias primas, desde soft commodities, las denominadas agrícolas, a los hard assets, que serían los metales preciosos y, bueno, energéticos, ¿no? Pues petróleo, tenemos tanto el oil brand como el oil Texas, tenemos metales preciosos, pues bueno, el oro, la plata, y, bueno, luego, pues ya les digo, materias primas, agrícolas, incluso, pues bueno, productos cárnicos, ¿no? Bueno, acciones, manejamos stocks de las principales plazas europeas, e incluso, bueno, pues mercado del este, para aquellos que les interese un poquito el tema algo exótico, y también contamos con acciones de los Estados Unidos. Y, bueno, referencia a las notas más importantes americanas, el T-Note, y también contamos con el BUN alemán, ¿de acuerdo? La referencia por excelencia en Europa. Contamos con las mejores herramientas, MetaTrader, ¿de acuerdo? Traído de los proveedores americanos, y también contamos con nuestra propia herramienta, la herramienta que cabe, en lugar de aquí, comentar, que es una herramienta que incluso las otras casas, la propia competencia, se están muy en contacto con nosotros para adquirirla. Es una plataforma desarrollada única y exclusivamente para el cliente de XTB, y que bueno, que yo les invito a que prueben, simplemente en mi página web, en XTB.es, pueden apuntar, pueden visualizar esta plataforma, cuya referencia, bueno, pues es XStation 3.0. Bien. Por supuesto, ofrecemos la máxima seguridad, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Regulación por la CNMV, ¿de acuerdo? Y bueno, en la diapositiva estoy preguntando que está mal. Y también, por supuesto, autorizados por el Banco de España, el Banco de España para operar y para mover este tipo de productos. Y cabe también decir que estamos regulados en cada uno de los países en los que nos encontramos, ¿de acuerdo? O sea, no sometemos, digamos, la firma a una jurisdicción de un lugar concreto, sino que está nacionalizada. En cada sitio en el que trabajamos, en Londres, pues por la SEC, en Alemania, por el organismo pertinente, estamos regulados. Algo muy destacable de nuestra firma es el servicio, el trato personalizado. Los agentes de la firma intentamos hacer que, bueno, pues que su andanza con nosotros sea lo más tranquila posible y, sobre todo, consciente. Consciente y conocedora de a lo que nos enfrentamos, cómo nos movemos, con qué productos trabajamos y, bueno, pues qué es lo que realmente hay que hacer a la hora de mover nuestro capital. También contamos con sistemas automáticos de trading desarrollados por la propia empresa y contamos con casas colaboradoras que trabajan mano a mano con nosotros para poner a disposición de aquellos clientes que, bueno, se vinculan más a este tipo de operativa, esta operativa automática generada por algoritmos y por parametricización matemática para que, bueno, pues que puedan operar a través de la misma y también disponemos de una gama amplísima formativa, una amplia gama de formación en la cual pretendemos que clientes, personas que no disponen de ningún tipo de conocimiento financiero, hasta aquellos provenientes de entidades bancarias y que, evidentemente, pues se sienten muy afiliados a este mundo, pues para que puedan entrar a conocer los productos y desde niveles más básicos a niveles más avanzados todo el mundo pueda entrar a conocer y funcionar con nosotros. En cuanto a la formación, cómo está modulada, tres grandes módulos, iniciación, en el cual, bueno, está abierto a todos los asistentes, como el presente seminario, ¿de acuerdo?, presentación del plan formativo de XTB y psicología de trading. También enseñamos a utilizar MetaTrader, la plataforma, y XStation. También les acercamos a uno de las opciones digitales, para que ya empiecen a conocer un poquito el funcionamiento de las mismas. Y también les damos unas ligeras y básicas nociones de qué son los CFDs. En el módulo 2, técnicas básicas, esto aquí tenemos habilitado el acceso tanto para clientes reales como clientes de MOP, en el cual, pues bueno, pues les ofrecemos las bases del certismo, les ofrecemos también las bases de los indicadores, o sea, indicadores, osciladores, sistemas estadísticos, para poder entrar al mercado. Les introducimos al interesante mundo de las velas japonesas, o candlesticks. Les enseñamos, les mostramos lo que es Fibonacci, cómo operar con el mismo y la aplicabilidad. Y también les mostramos correlaciones entre su vida, ¿de acuerdo? Un seminario muy importante en el cual, pues les enseñamos a aprender a relacionar los mercados, ¿de acuerdo? Cuál es la repercusión que una caída en el metalprecesor oro puede tener en la renta variable americana, en el S&P 500, y cómo, bueno, pues podemos utilizar esa visualización de unos determinados gráficos, de unos determinados activos, para poder operar con otros, ¿bien? Módulo 3, técnicas avanzadas, pues les enseñamos a gestionar su capital, les enseñamos a que sean conscientes de lo que es el money management, que en definitiva, bueno, pues ahora entraremos un poquito en esa discusión, ¿no?, de qué es realmente lo importante, si la gestión del riesgo, si la psicología nuestra, o el conocimiento y la experiencia con análisis técnico y con análisis fundamental, ¿no? También veremos patrones armónicos, ondas de Iliot, y estrategias desarrolladas por la propia firma, como puede ser la One to One, o la estrategia 1.5, con la que, bueno, pues intentamos hacer llegar a nuestros clientes una forma innovadora y excepcional de entrar al mercado, ¿de acuerdo? Estrategias desarrolladas por la propia casa, para los clientes de la propia casa. Por supuesto, también, bueno, pues les hacemos una introducción a la programación, como antes les estaba contando, de sistemas automáticos de trading. Bien, comenzamos con el seminario, propiamente dicho, de psicología del trading, y, bueno, pues cuáles son sus repercusiones y cómo debemos de enfrentarnos a ese ente denominado mercado. ¿Qué es el mercado? El mercado es un juego, es un gran juego. No me termina de gustar esta acepción por el sentido que le podríamos llegar a dar, pero en realidad no dista mucho de lo que realmente es. un juego en el que hay participantes y en el que, por decirlo así, lo importante no es participar, ¿vale? Estoy echando por la borda toda esa enseñanza y esa educación moral y cristiana, podemos decir, que hemos recibido la mayoría de nosotros, pero en definitiva es así, es un juego en el que unos tienen que ganar para... pero algunos tienen que perder para que otros puedan ganar. Lo importante en este sentido no es, bueno, pues entrar a jugar, entrar a participar, no, o ganas o pierdes, no hay más, ¿bien? Bueno, si fuéramos exitos, es cierto que te podías quedar como un tanque neutral, pero desde luego el sentimiento y el objetivo de cada uno de los operadores, de los jugadores que entran a participar en el mismo es, evidentemente, el de obtención del triunfo. En este juego hay variedad de concursantes, por tanto profesionales, grandes casas de banca de inmersión, hedge funds, gestoras, client retail, prop trading de las propias bancas, bueno, en definitiva, miles, millones de participantes, ¿de acuerdo? Los beneficios no son de la nada, ahí está la cuestión, ¿de acuerdo? No, esto no es, no es que haya que ir entre todos, pero realmente que el contrario de un fracaso puede significar mucho, ¿bien? El mercado, pues evidentemente necesita ser atractivo para gastar por son de incautos que entran, pierden y se van. Eso es lo que desde XTB pretendemos enseñarles, pretendemos hacerles llegar para que a ustedes no les pase, ¿de acuerdo? No queremos ser uno de esos incautos que por entrar sin ser plenamente conscientes de lo que hay, pues podamos eliminar nuestras posiciones. Tenemos que ponderar quién es el mercado, perdón, quién es el enemigo, ¿no? El enemigo es el propio mercado, es el broker, en este caso XTB, son los inversores institucionales en los market makers, aquellos seres endemoniados que pueden mover el mercado. ¿Quién es el mayor enemigo? Pues miren, se lo digo así de sentido, es el mayor, efectivamente Juan Carlos, el mayor enemigo somos nosotros mismos, ¿de acuerdo? Nuestras emociones, nuestra falta de capacidad cognitiva o incluso, bueno, pues la mala gestión monetaria que hagamos en uso de capital, puede condicionar, bueno, pues nuestro triunfo, nuestro fracaso. Vamos a ver, el propio mercado no es el enemigo, básicamente, ¿por qué? El propio mercado es una interacción constante de personas, de máquinas, que buscan sus propios intereses. Bien, el mercado no es que haya con nosotros, sino todos, es un ente, una participación, un concurso de muchos, ¿no? El broker es, digamos, la entidad que les dispone para que puedan acceder a ese mercado. Y los industriales institucionales y market makers, básicamente, son entidades que lo que buscan es también para sí mismos el éxito. ¿A qué más le da la inversión institucional que usted gane o que usted pierda? O sea, si ustedes van a la par y ganan los dos, pues tiene que bien, y si pierden ellos y ganan ustedes, pues bien va usted y más para ellos, y a la inversa. Bien, entonces, desde luego, como bien ha apuntado Juan Carlos, el gran enemigo, somos nosotros mismos, ¿eh? Bien, esto, siempre lo hago en este seminario, lo hace un ejercicio interesante porque veo muchas opiniones diferentes. Me gustaría que me contestara nuestra pregunta. ¿A qué necesitamos para ganar? Me gustaría que ponderaran de 1 a 100 cada uno de los 4 puntos que tienen técnica, práctica, gestión del riesgo y psicología. Y me dijeran qué opinan ustedes, qué deberíamos de ponderar más a la hora de entrar y qué deberíamos de ponderar menos, ¿no? Ante todo de disciplina, pero ¿cómo nos disciplinamos? Vamos a ver, Juan Carlos me dice el 80% psicología. Fernando Iglesias me dice, vamos a ver, gestión del riesgo, ¿cuánto justo? Todos por igual, me dice Oscar. La decisión más alumónica que he visto nunca en este seminario. Bien, Ramón nos comenta 20, 20, 30, 30. Psicología nos habla Ricardo, 60. Bueno, vamos a ver, señor Juan nos comenta 40 técnicas, 40 prácticas 10 y 10, Fernando 75% a gestión del riesgo, Ernesto primero sistema ganador y luego gestión del riesgo y tus emociones. Como pueden ver, hay elevadas diferencias, disonancias entre la opinión de muchos y de otros. Nosotros aquí tenemos establecidos unos porcentajes, no es que sea algo, bueno, pues que debamos de aprender, pero creemos que desde luego a la hora de que nuestro sistema triunfe, debemos de ponderar los cuatro puntos que les figuran en sus pantallas de la siguiente manera. A ver, un segundito, si me permite pasar, ahí lo tenemos. Técnicamente, prácticamente, gestión del riesgo 30 y psicología 30. Ramón ha sido la persona más acercada, bueno, más acercada, no, es que soy el que ha dado justo con los porcentajes. Ya les digo, yo desde luego en este seminario no pretendo inculcarles una norma ortodoxa en cuanto a los márgenes y los porcentajes, es algo que cada uno desde luego se tiene que ponderar a sí mismo. Pero sí creo que si aplicáramos en un rango de 100 estos cuatro elementos, creo que este sería el más adecuado. Técnica, 20%, eso es adquisición de conocimientos, de acuerdo, práctica, lo mismo, llevar esos conocimientos a la vida real, ¿no? Vida real, sea en demo, sea con cuenta real, ¿no? Técnica, podemos hablar muchísimo, pueden ser los grandes conocedores de análisis técnico, figuras de artistas, zonas de Elliot, patrones armónicos, pueden llevar todo eso a la práctica, ¿de acuerdo? Pero que yo sepa todavía no hay ningún sistema de conocimiento, ninguna estrategia operativa que les rinda el 100%. Es más, creo que ninguna estrategia seria, evidentemente habrá muchos señores por ahí que publiquen diferentes proporciones, pero que realmente en cuanto a gestión de las posiciones superen al 60% del éxito. Entonces, aquí es cuando entramos en la dicotomía entre gestión del riesgo y psicología. Creo que los dos son igual de importantes, ¿de acuerdo? Psicología, conocernos a nosotros mismos, conocer cómo nos enfrentamos a esos beneficios, a esas pérdidas, cuáles grandes son nuestras espaldas para aguantar esas posiciones, ¿de acuerdo? Y gestión del riesgo, pues bueno, un poquito esa referencia, ¿no? Saber cuánto estamos dispuestos a subir de pérdida y, en consecuencia, cuál será nuestro rango operativo para buscar esa rentabilidad. No voy a entrar ahora mismo en gestión del riesgo, ya que es una teoría de otro compañero, pero sí que decirles que creo que si me tuvieran que decir con una pistola en la cabeza qué ponderaría con más importancia es el conocimiento y mi experiencia con el mercado o la propia psicología que yo puedo tener del mismo, les aseguro que me quedaría con la psicología. Bien, ustedes pueden acercar la dirección del mercado. Yo he tenido muchísimos clientes, las semanas pasadas, largos de Estados Unidos, ¿de acuerdo? Yo les digo y les sigo emplazándoles y sigo defendiendo la idea de que la posición más adecuada ahora mismo en Estados Unidos es mantener esos largos. Bien, ¿qué pasa? Tengo clientes que, por ejemplo, en el índice Dow Jones me han entrado en 15.600. ¿Es mala esa oposición realmente? No, en absoluto, pero es que lo que no teníamos en cuenta era que lo habíamos sido de fenómenos en Estados Unidos, esa posibilidad de default del gobierno americano por el no encuentro con la republicana del Senado puede traer consecuencias, ¿entiendes? Entonces, ¿la dirección era mala? ¿Nuestra técnica era mala? ¿Estamos yendo en contra de lo que dicen los principios del análisis técnico? ¿Estamos yendo en contra en cuanto a la experiencia que habíamos asignado en los mercados los años pasados? Muchísimo menos. Pero, desde luego, evidentemente, nos hemos confundido. Nos hemos confundido a qué corto plazo, ¿de acuerdo? Si nosotros somos seres temerosos de una gran pérdida y no sabemos gestionar nuestro riesgo, señores, ahí estamos perdidos. Sin embargo, si ustedes tienen unas amplias espaldas con las que puedan aguantar estas posiciones, controlan el apalancamiento sin ahí de gestión del riesgo y, por supuesto, están capacitados para aguantar sus pérdidas, ahora mismo están viendo cómo sus posiciones van a neutralizarse. Y aquellos que hayan entrado en F1.150 y F1.200, que hace una semana aparecían niveles desorbitados y en contra de 1.600, están teniendo la posibilidad de recuperar incluso de obtener rentabilidad de sus posiciones supuestamente fallidas en el corto plazo. ¿Me ando higiendo un poquito por donde voy? Si hay algo que me vaya quedando claro, le he intentado poner este ejemplo, por favor, hágamelo saber, que insisto, para eso estoy aquí, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, si alguien difiere de mi opinión, o ya, no le hagan saber que a mí, otra cosa no, pero discutir me gusta un rato. Bien, bueno, de momento hay confirmaciones a favor. Bueno, muchas gracias a todos. Continuamos. Vamos a ver, ¿por qué es tan difícil, por qué es tan difícil operar? Bueno, el mercado es contrario a la psicología humana, ¿vale? Todos los actos que podemos hacer de manera intuitiva, o subconscientes, o erróneos, emociones. ¿Emociones? Eso se define así, emociones. Todo el emotivo llevado a mercados va a terminar siendo erróneo, ¿de acuerdo? La intuición en mercados adquiere, nadie la tiene en nacimiento, esto lo siento muchísimo, señores. Lo siento, pero a la vez, estoy contento por ello. Estoy contento porque esto no es como quien nace artista, ¿de acuerdo? O como se decía, eso no, eso de ha nacido una estrella, no, 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 aquí nadie nace estrella, esto es constancia y disciplina. Constancia y disciplina, constancia y disciplina. ¿De acuerdo? Visualizar mercados muchas horas durante los gráficos, mucha información, mucho conocimiento de los diferentes medios de comunicación y aprender a seleccionar esa información que realmente es importante. Por supuesto, esas ideas básicas de esto ha subido mucho, tiene que bajar, esto ha bajado, esto tiene que subir. Bueno, pues que le digan a esos señores que compraron Santanderés a 8 euros. Correcto, lo vieron en 12. ¿Y después qué? Bien, ¿cómo marcamos esos límites? ¿Cómo marcamos esos niveles? ¿Cómo sabemos que no tenemos que operar? Bueno, ahí está el pared en rojo, tendemos a operar contra tendencia. Tendemos a operar contra tendencia. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, si aquí hay alguien de la escuela del Value Investing, desde luego me atacaría directamente y diría, bueno, pues, porque creemos en el valor, publicamos posiciones. Bueno, eso ya son técnicas un poquito más avanzadas. Pero, por tanto, en una base, tendemos a operar contra tendencia. Tendemos a operar contra tendencia. Analicen esas fases señores. ¿Por qué? ¿Y por qué no vamos al ritmo de la masa? Por supuesto, yo no les digo que sean borregos, que vayan con el ganado. Pero si realmente piensan así de claro. Si el ganado empuja hacia un lado, vas a intentar ir contra todo. Después de la subida que estamos asistiendo últimamente en el IBEX, 35, que en prácticamente una semana y media ha conseguido 700 puntos de repunte, ¿por qué voy a ponerme corto? Que cueste subir, de acuerdo. Pero no costará más bajar. Si todo el mundo está comprando. Así de sencillo. ¿Bien? Señores, no veo ninguna cuestión, ninguna retracción, no veo ningún comentario. Por favor, no sean tímidos. Acáquenme directamente, pero estoy aquí, ¿de acuerdo? Con el mercado es bastante positiva. Vale, disonancia cognitiva. Es fácil para nuestro cerebro cerrar pronto las posiciones ganadoras. Esto es muy importante, ¿de acuerdo? Es difícil aceptar un error y cerrar una operación en férdidas. Bien, 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 bien. Vamos a ver, esto es realmente más entre en el temario de ejes, pero es algo que no nos podemos olvidar. Hay que olvidarse de, insisto, las emociones. Estamos hablando 10, 20 picos. Vamos a ir corriendo, esto ya lo hemos pillado, tal. Bueno, bien. No lo voy a discutir. Total, hemos ganado. Cerrado debe cerrar. Ahora, señores, si ustedes han hecho una operativa a ratio 2 a 1, 3 a 1, rentabilidad, riesgo, no me lo aguanten y me lo inviertan. No me hagan 1 a 3, 1 a 5 o 1 a 20, como he llegado a ver. Oiga, si su dinero les da igual, por supuesto, háganlo. La corrección llegará. Correcto. Pero yo creo que a la mayoría de nosotros no nos importa el dinero. Bien, y a lo mejor todo el capital que tenemos no es suficiente para aguantar la corrección. O a lo mejor sí. Pero ustedes verán si les conviene aguantarlo o no. Vuelvo a repetirles una palabra. Disciplina. Si nos establecemos operaciones 2 a 1, 3 a 1, realmente que sean así. Que me haga una operación en el Dow Jones de 200 puntos de beneficio, pues me hago de pérdida a 100 o 75 puntos. ¿No? Vale. Por supuesto. Siempre, siempre, siempre. Vamos a ver. Perfecto. Justo me pregunta. Ya justo nos está metiendo en el tema de la gestión del riesgo. Pero bueno, voy a contestar. Si tienes un stop loss y se da la vuelta, esperarías a que toque el stop loss. Si tengo un stop loss y lo he fijado conforme a mi sistema, conforme a mi propia disciplina, es el stop loss que hay y no hay más. Luego no estoy entrando a si lo hemos puesto bien o lo hemos puesto mal. Simplemente le estoy diciendo que si hemos puesto y hemos referenciado un límite, ese es el límite. ¿De acuerdo? No va a salirse antes ni después. Ese es el límite. Conforme al sistema que nosotros hemos desarrollado. ¿De acuerdo justo? Bien. Volviendo al tema de las decisiones económicas. Si busco fundamentos para apoyar una decisión económica, los encontraré, por supuesto. Siempre, siempre, siempre. Yo soy capaz de argumentarles cualquier cosa. Y ustedes seguramente que lo mismo. Si nos hemos confundido, no es que el mercado... No, es que... No, 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 no. Ha salido mal. Somos conscientes. Asimilamos el error y a por la siguiente. ¿De acuerdo? Siempre hay un dato, un patrón comunicador que apoya en la nosa decisión inicial. Pues por eso. Volviendo un poquito a lo anterior. A ver. Vamos a ver. Anderson, mire, justo. Anderson nos verifica lo que le acabo de decir. Anteriormente mi error era el de salirme antes o correr el stop loss. Efectivamente. Ese es el error. Sean fieles a sí mismos. Es lo único que les pido. Fuera emociones y fiel a ustedes mismos. ¿De acuerdo? Fidelidad es fiel mismo. Es la clave del éxito. Cada día mire el gráfico con ojos nuevos. Eso, por supuesto. Cada día el mercado es un, como lo has dicho, es un ente que tiene vida propia y es lo que hay que hacer. La experiencia y la visualización, no obstante, de los mismos será la que nos haga, bueno, pues adquirir esa iniciativa y ese conocimiento a la hora de operar. Pero, desde luego, cada día hay que ser humilde en nuestro enfrentamiento contra el mercado. Vale. Las emociones nos hacen cometer errores. ¿Por qué opero mejor en demo que en real? Básicamente, porque en demo el dinero nos da igual. Nos da igual. Esas demos vienen por defecto con 20.000 euros, no controlamos los niveles de apalancamiento, aguantamos posiciones, no ponemos stop loss, dejamos que en algún momento llegue. Así que, antes, esa es la clave del éxito. Y en ese sentido, les digo, y les incito, y repito mi frase, la clave del éxito. ¿Por qué? Porque nos da igual. No es que nos dé igual porque se han mantenido los virtuales que no significan nada por nosotros, sino la clave está en ser fríos. Bien, ahí tenemos éxito. Cuando luego ya empezamos a confundir con nuestro dinero y nos condiciona nuestra operativa, es ya cuando entramos en ese problema. ¿Por qué muchísimos gestores, muchísimos gestores, manejan importantes cifras de capital de bancos, identidades, clientes de banca privada, con excesiva soltura y tranquilidad hacia la hora de gestionar sus propias posiciones? Son malos, por el mismo, porque son capaces de aislarse en cuanto a terceros se refiere, pero en cuanto a sí mismos no son capaces de absaerse. Y ahí está el problema. Por supuesto, nada de euforia, ¿de acuerdo? Nunca hay que perder el respeto al mercado. Nada de orgullo y cabezanaría, o sea, en los dos sentidos, ¿de acuerdo? No, yo le he ganado cinco veces, ahora me apalanco el doble, voy a ganar diez, voy a ganar... No, 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 vamos a ser rigurosos y disciplinados. Vuelvo a los tres principios. Disciplina, fidelidad y fidelidad. ¿De acuerdo? El que siempre va a ganar, ya se lo digo yo, va a ser el mercado. Eso, téngalo en mi cuenta. ¿De acuerdo? Y luego, por supuesto, tendrán que definir qué tipo de... Bueno, pues, traders son. Si son swing traders, si son scalpers... Esto va a depender únicamente y exclusivamente de su forma de ser, ¿no? Si van a buscar ese pipeo, esa canalización, esa obtención de beneficios en el corto periodo de tiempo o prefieren, bueno, pues ir un poquito más a las tendencias, ¿no? Esto ya dentro de la parte de, bueno, pues un poquito de desarrollo de nosotros mismos como traders. Tampoco ahora voy a entrar demasiado, pero lo que les digo, habituarse a ustedes mismos. Conocerse y empezar a soparar. Efectivamente, en eso me hice muy cierto lo que se menciona de limitar el riesgo y aceptarlo. De esta manera se puede ejecutar un trading sin estrés. Efectivamente, ya les digo, si ustedes son, otra vez, clientes a sí mismos y siempre respetan su propia disciplina, establecen sus propios niveles, el estrés, evidentemente, bueno, pues si acumulan muchísimas posiciones perdidas, pues llegará, en cierto sentido, pero les aseguro que no tienen... no tiene nada que ver con estar al ritmo remontante del mercado y a sus turbulencias. ¿De acuerdo? Perdón. Vale. Bases a la hora de entrar al mercado. Si no se sienten serenos, no entren. No operen. Si no están concentrados, no operen. Si algo en su vida cotidiana ha alterado su estado, me animo, no operen. Si les ha dejado la novia, les ha dejado el novio, si les ha estado operando al perro, si el niño saca malas notas, lo que sea, no operen. Me irán a vender otro día. Si el mercado hay todos los días, en todos los momentos, en todos los segundos. Si algo no se encuentran bien, no operen. Al menos de que tengamos un sistema automático, ¿de acuerdo? Que en el cual ustedes no van a condicionar la operativa. Si no, no operen. ¿De acuerdo? Entrar de mala leche, perdónenme por la expresión, pero así. Entrar de mala leche al mercado es sinónimo de fracasar. ¿De acuerdo? Porque incluso añadiremos otra razón más para ponernos más chulos, para ponernos más orgullosos e intentar por lo menos, ya que en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida emocional, algo no va bien, en nuestra vida como traders, intentar triunfar. Entonces, aseguro que el mercado les vale. Por supuesto, no busques revanches en el mercado. El mercado se les va a ganar. Pero digo, el mercado siempre es el que triunfa. El mercado es el que lleva la voz tendante y el mercado es el que dice cuándo subir y cuándo bajar. Así que, a menos de que ustedes sean yo sordos, que llega un momento que ni siquiera yo sordos pueden manipular el mercado, olvídense de inventar, partir sistemáticamente el mercado. Vamos a ver, Juan Carlos me pregunta una cosa muy interesante. ¿No cooperar para comerse una pérdida? No, 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 no estoy diciendo eso. Estoy diciendo simplemente que si ahí perdemos, hoy hemos tenido una mala jornada. ¿De acuerdo? Vamos a dejar el buen. ¿De acuerdo? Yo, por supuesto, siempre, 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 siempre les incitaré a que operen única y exclusivamente con capital que no les sea necesario para la subida habitual. ¿De acuerdo? Siendo un remanente, un sobrante, algo que no necesite. Porque si no volvemos otra vez al condicionamiento de nuestra operativa, si ustedes están teniendo una deuda financiera, una deuda con un amigo, una deuda con su padre, con quien sea, y realmente dicen, voy a recurrir a la operativa. Bueno, yo no les digo ni en CFDs ni en opciones, les digo en acciones, les digo incluso en depósitos. ¿De acuerdo? Bueno, que en depósitos la distribución que les va a dar va a ser algo tan ridículo que tampoco creo que puedan requerir muchísimos años para poder conseguirlo. Pero bueno, cualquier cosa, si ustedes están condicionados a algo, no operen. Van a estar nerviosos. No van a ir con esa tranquilidad con la que, con su mercado, van en adentro. Sin embargo, si ustedes operan con un capital que no les sea necesario, con un capital que ustedes están, bueno, pues que evidentemente, no digo que no sea importante, cuidado, digo que realmente ustedes saben que pueden ganar, que pueden perder. Ustedes no van a estar nerviosos y ustedes van a operar tranquilamente. ¿De acuerdo? Vale. En el trading tenemos que estar preparados psicológicamente para cometer muchísimos errores, eso desde luego, ¿de acuerdo? Ya les digo, lo importante no es, bueno, pues ese ratio de operaciones buenas, esas ratio de operaciones malas que muchos traders, mucha gente en este mundo, intenta, bueno, pues publicitar como referencias a la hora de entrar a operar con ellos. A mí no me ha sido de nada que un señor me tenga un ratio de operaciones triunfadoras del 95%, cuando luego realmente el resultado a final de año sea de un menos 20.000, menos 60.000 euros, ¿me entiendes? Pues sí, efectivamente, si tengo muchas posiciones buenas, ganadoras de 200 euros, 200 euros, pero luego una me ha batido y he perdido 150.000, pues hombre, evidentemente es a lo que voy, no me vale de nada. A mí lo que me interesa es a final de año ver cómo está mi cuenta y ver si he reportado beneficios o pérdidas, así de claro, ¿de acuerdo? Y, por supuesto, ganador de trading es un ganador estadístico. Lo que les digo, resultados, resultados y resultados. No os olvidamos de probabilidades, porcentajes, no, valores absolutos, señores, ¿con cuánto empezaste y cuánto has terminado? Así de sencillo. Bien, por supuesto, rachas. El trading es un mundo de rachas, ¿de acuerdo? Un mundo de cambios. Cualquier técnica, por alguna caso, tiene altibajos. ¿De acuerdo? Ustedes pueden desarrollar la mejor técnica del mundo. Seguro, seguro, seguro que tendrá que ir a altibajos. El mercado es cambiante. El mercado es un servidor, como les he dicho, en el que opera mucha gente, opera muchos agentes, opera muchas instituciones y siempre tienden a cambiar. ¿De acuerdo? Habrá veces que un mercado se ajuste más a una múbina BNH de 5 sesiones, otro a 200. Habrá mercados en los que tenemos más a ciclos y habrá mercados que tendremos más a estacionalía. ¿De acuerdo? Estar activo, tener una forma de operativa y una operativa que podrá ser cambiante. ¿De acuerdo? Lo que sí que nunca tenemos que hacer es venirnos abajo y modificar nuestra técnica cada vez que encadenamos un par de fallos. Evidentemente, si vemos que nuestro sistema empieza a ser fallido, correcto, ahí será cuando tendremos que tomar cartas en asunto y modificarla. Pero, bueno, lo mismo. Siempre va hablando ese beneficio absoluto que hemos obtenido, si es correcto, porque vamos a cambiarlo. No hay que dejarse llevar por las ofertas de las buenas rachas ni tampoco por el piso mismo de las mismas, en caso de que no se hagan mal. Y, por supuesto, si has encadenado muchas operaciones seguidas en las horas, no me interesa el tamaño de tus posiciones. Eso es algo lógico. En base a lo que les estoy comentando. Bueno, hemos ganado mucho dinero, vamos a duplicar, duplicar, duplicar. Bueno, no tiene por qué salir mal, pero tampoco tiene por qué salir bien. ¿De acuerdo? Bien. Y luego, por supuesto, las pérdidas. Las pérdidas son algo eminente en el trading y realmente creo que es algo bueno, algo bueno que ocurra. ¿De acuerdo? Porque es lo que realmente nos convierte en seres humildes a la hora de operar. Y yo les digo, en otras cosas no voy a entrar si hay que ser humilde o no, pero en lo que es el trading sí. ¿De acuerdo? Y, por supuesto, a la hora de aprender, si ustedes quieren aprender, se aprende mucho más de las pérdidas que de las ganancias. Las ganancias es euforia y las pérdidas siempre es culpa de un tercero. Las ganancias somos nosotros y las pérdidas siempre es culpa de un tercero, del mercado, del broker, de quien sea. Pero no nuestras. Si empezamos a interiorizar por qué hemos perdido, empezaremos a saber por qué ganamos. Un experto se diferencia más en cómo pere y cómo gana. Pues ya les he dicho, psicología, fielidad, volvemos a la fielidad. Los grandes golpes son para los principiantes. No pienses en lo que has dejado de ganar y el mercado siempre da otra oportunidad. Siempre que tengamos capital para operar, siempre habrá oportunidades. Siempre. Por eso, como nos decía Juan Carlos, un penal para el cuento es la pérdida. Venga, si hemos perdido, hoy hemos tenido una mala jornada, vemos que no hemos quedado en el mercado, nos salimos, dejamos de operar, nos vamos a tomar un café, nos vamos a pasar con el perro, con los niños, con quien haga falta, nos disipamos y al día siguiente volvemos con las pilas puestas y con una nueva visión, ¿de acuerdo? Por supuesto, vende el salón a la técnica. No podemos tomar cada decisión basada en una motivación extinta, si no se puede levantar con el pie derecho o con el pie izquierdo. Siguiente, ser fieles. Igual es lo mismo, fidelidad a nosotros mismos, a nuestra técnica. ¿A qué plazo operas? Por supuesto, hay que tener algo en cuenta. Si somos scalpers, no nos convertimos en los entreguidos, ¿de acuerdo? Es decir, no nos convirtamos en inversores a largo plazo por accidente. Si no nos ha salido mal, pues volver a esa frialdad y decir, oiga, si no nos ha salido mal, pues habrá que cerrarse y veremos las posiciones con otra vida. Andrés hemos comentado que sale mucho más económico y se pone ahí. Andrés, efectivamente. Si nos limitamos a perder, visualmente seguimos teniendo por nuestro encabezanamiento en cuanto a ganar, desde luego que sí. Es que vamos a perder más dinero. Siguiendo operando que índonos a tomar un café con la señora, o con el señor, por supuesto, y que seguir operando. Eso desde luego. No te falta razonar de eso. Volvemos a lo mismo. Márcate un objetivo, un stop loss. Siempre eso es la parte de gestión del riesgo. Pero lo que les convenco es ser fieles y respetar los stop loss. ¿De acuerdo? Bueno, hay gente que pretende multiplicar una cuenta anoche o la mañana. Seguramente la ruines, no. Tampoco hay que ser tan pesimistas. Lo que sí que sé, lo que hay que decirles es algo tan sencillo como lo siguiente. A mayor rentabilidad buscada, normalmente estarán exigiendo o tendrán que aceptar una mayor posibilidad de riesgo. Entonces, bueno, si ustedes disponen de un capital, insisto, que no les hace falta para nada. Y lo único que quieren es pasárselo bien, van a ganar por todas. Pero sin embargo, si ese capital es importante, pues habrá que hacer las cositas poco a poco. Debemos dar mucha experiencia, confianza, confianza en cuanto a conocimiento del mercado y confianza en cuanto a nosotros mismos. ¿De acuerdo? Primero tendremos que obtener pequeños beneficios para, pues, conforme vayamos desarrollándonos como traders, podamos aspirar a esos beneficios recurrentes y mayores beneficios. ¿De acuerdo? Muy bien, señores. 55 metros de seminario. No sé si les ha quedado más o menos claro. Han adquirido las ideas básicas del mismo. Les voy a repetir. Frialdad, fidelidad y disciplina. ¿De acuerdo? Si es algo en lo que podemos resumir este seminario en tus palabras, esa sería. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias, Gusto. Por favor, señores, ahora es un momento para que me hagan todas las preguntas, todas esas dudas que tengan. Y si ahora mismo, pues, no se les ocurre, no, prefiero hacerlo de forma personal. Simplemente se pueden poner en contacto conmigo vía telefónica, al teléfono de la firma. O bien me pueden escribir un email, jesus.gonzalez.xd.es, jesus.gonzalez.xd.es, en el cual, pues, bueno, pues, entraré a contestarles lo más rápido posible, o con el menos lo tengo con ustedes por teléfono, y discutir sobre cualquier cosilla que tenga. De momento voy a hablar de seguimientos. No veo ninguna pregunta. Les agradezco muchísimo su asistencia, su paciencia durante este tiempo, pues, a todo el seminario. Recordarles que ahora tenemos una cita a las 10 de la mañana para ver cómo está el mercado, a ver cómo hemos reaccionado, cómo reaccionan los señores americanos ante, bueno, pues, esas posibilidades de aproximación o de alejamiento de republicanos y de indocratas, y veremos cuáles serían las posiciones más adecuadas a tener en cuenta. Señores, muchísimas gracias. Deseo que les haya gustado el seminario. Deseo que lo lleven a cabo, los principios que, bueno, hemos intentado exponer. Y desearles feliz trading y hasta la próxima. Muchas gracias a todos. El organizador ha finalizado la sesión. Adiós.